Estamos viendo ahora mismo a Sergio Ramos con la copa en vilo. Ojo que la copa pesa 15 kilitos con 77 centímetros de altura. Se cae, se cae, se cae. Ahí va. Y se le acaba de caer la copa a Sergio Ramos. Y la ha acropellado. Pero es que el autobús no ha parado. La ha acropellado el autobús. Se ha llevado la copa. Está ahora mismo... Esto no lo habíamos visto nunca. Está la copa debajo del autobús del Real Madrid ahora mismo. Está la copa justo debajo. Cuando se le ha caído a Sergio Ramos, el conductor no se ha dado cuenta. Ha avanzado unos metros y la copa está debajo del autobús. Pero Manu, hay que recordar además que esa copa... Está la copa más atrás. La copa no sé yo cómo va a llegar aquí porque ya no me está bollada. Es que esa copa además, Manu, hay que recordar... Esto sí que es un contratiempo.